El presidente Daniel Novoa decretó toque de queda y además quiere reformar la Constitución. Te cuento las macronoticias de hoy que llegan gracias al auspicio de Delicias Ecuatorianas Restaurant en Patterson, New Jersey. El presidente Daniel Novoa envió este lunes 16 de septiembre a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Constitución, específicamente el artículo 5 que habla sobre las bases militares extranjeras en Ecuador. Daniel Novoa aseguró que busca que regresen estas bases para poder combatir al crimen organizado y también al narcotráfico. Y la ministra del Interior junto al bloque de seguridad informó que habrá toque de queda durante el 18 de septiembre y el 19 de septiembre en Ecuador, durante los horarios que habrá apagón nacional, es decir, entre las 22 horas y las 6 de la mañana de esos dos días. Serán 46 mil efectivos policiales que estarán resguardando las calles. Y si quieres disfrutar de la mejor comida ecuatoriana en New Jersey, en ese lugar que te transportará con aromas y deliciosos sabores de ecuatorianos, tienes que visitar Delicias Ecuatorianas Restaurant en la 304 Grand Street en Patterson, New Jersey. Y en lo internacional, el supuesto atacante de Donald Trump, candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, fue llevado a audiencia este lunes debido al supuesto tiroteo que quería realizar en contra de Trump. Esto en las inmediaciones de un campo de golf en Florida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!